Por este chiquitín, que están atorchables. Bueno ya, estos son los chiviles chuviles, mi gente. Unos preparados especialmente para ti. Es el trago conocido por aquí, y me dicen el del yaku, el mishkituillito. Estas son las cascaritas de adevera, todas las que hacen este mal. Buenas, 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 buenas con todos. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la provincia del Callar. Acabamos de despertarnos, estamos un poco... Resfriados, ya saben que uno es un hombre creado con cachitos y cola. Acostumbrado a dormir con cinco cobijas de tigre. Y la verdad, sí nos cogió, sí nos cogió un poquito el frío. Ahorita ya está haciendo más calorcito. Pero hoy vamos a probar todas las comidas, todas las delicias, todas las golosinas que hay en la provincia de Cañar. Y para eso, no voy a estar yo solito como cojudo. No voy a invitarle a uno de los influencers, creadores de contenido más fuertes del sur del país. De toda la zona de Cañar, Azogues. Con ustedes, el Memito Castro. Ahí es cuando ya entras, Memito. ¿Qué más, mi llenes? Quique, un gusto tenerte en mi Yacta. No, un gusto tenerte en nuestro canal. Ay, no. Hace algún tiempo, ¿no? Cuando estábamos por allá con el John. Sí. Y le había dicho, algún día voy a caer a Cañar. Algún día tenía que probar los chiviles. Los chiviles. Porque justo de esto se trata el video de hoy. Me vas a hacer probar todo lo que hay por aquí. ¿Con qué comenzamos aquí? Vamos a empezar a darte un tour de las comidas típicas de la provincia de Cañar. Y vamos a empezar, ¿qué mejor que mi cantón Suscal? Ya, Suscal. Que aquí, la comida típica son los chiviles. Los chiviles. Los chiviles. He visto que a todo el mundo están dando chiviles, pero como loco así. A toda persona, influencer, político, quien sea que venga aquí a tu casa, toma tus chiviles. Hasta la United se me han dado chiviles. ¿En serio? Pero ya vas a probar, mijín. Finalmente. Pero bueno, vamos a comenzar aquí en el cantón Suscal. Y de ahí nos vamos para otros cantones. Cantones. Y parroquias. Hasta terminar en la frontera con azogues, ¿no es cierto? Sí, allá vamos a limitar. Vamos a probar las famosas cascaritas en Biblián, que tampoco nunca había probado. Nunca he venido a Cañar. Es la primera vez que me vine. Primera. Sí, es cierto. La primera vez que me doy el viaje por este chiquitín. Que es tan apatachable. Primera vez que duerme en mi cava. Primera vez que duerme en la comunidad de Jalupata. En serio, feliz. Qué honor tenerte aquí, Kike. Sí, hoy me va a hacer alimentar a todos sus animalitos que tiene por ahí. Así que vamos a desayunar porque si no, no voy a avanzar. Está muy flaquito también, hay que alimentar. Tiene que ir algo así como yo, me. Gordito. Así que bueno, después del intro comenzamos con este chucha video. Let's go. Toma asiento, ya teníamos ya preparado. El desayuno, porque el desayuno recién está levantado a las 8 de la mañana. Bueno, estos son los famosos chiviles que habla en todo lado Mamito Castro. Por fin voy a tener la dicha de probar este manjar de acá del cañar. Que a primera vista parece un humita. O sea, miren aquí están. Bueno, ya, estos son los chiviles chuviles, mi gente. Unos preparados especialmente para ti. Pero también se puede comer de otra manera los chiviles, mi gente. Como tú puedes ver, tienes dos maneras de comer chiviles. Chiviles, o sea, cocinados. Y también hay otra variante que es el chivil frito. ¿Y qué otra variante le has hecho al chivil? ¿Seco de chivil? Seco de chivil, estofado. ¿Encocado de chivil? Mucha de todo, mi gente. Con todo combina el chivil, la verdad. ¿Qué es un chivil? El chivil básicamente tiene maíz cotado, molido en español. En el centro tiene relleno el quesillo, el quesillo de la vaca soltera. ¿Qué es la diferencia de una humita? La diferencia principal es que la humita se hace con choclo tierno. Y en cambio el chivil ya se hace con mote, o sea, ya con maíz, se podría decir. Algo así, creo. Y otra diferencia es la envoltura. La humita se envuelve con hojita de maíz. Alrededor de toda la casa tiene plantada un montón de estas plantitas para poder hacer chiviles todos los días. El nombre científico de los huicundos, bromelia. Y bueno, llegó el momento que todo el Ecuador estaba esperando. Voy a probar los famosos chiviles que tanto, 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 mamito Castro saca en sus videos. Y con un huevito. Un huevito. A ver, vamos ahí. Dale. Está espectacular. Pucha, como aquí se convierte en una comida de dioses, la verdad. ¿Qué? Eso. Un huevito. Los que te faltan. Calma, mi gente, calma, suave. Te vas a atorar. Ahí está agüita para que no te atores, mi gente. Agüita de herva luisa. Todo natural, ya sabes. ¿Qué tal te han parecido los chiviles, mi gente? Muy ricos, muy ricos. Pero sí te gusta el huevo, por ejemplo. Eso sí me encanta. Ya pensé. Eh, me cojicito, eh. Bien ahí. Ahora sí. ¿Cuánto, cuánto? Les doy un nueve de diez. Por el queso, me imagino. Sí, solo porque tiene demasiado queso y es algo más mío. Pero a la gente que le gusta el queso, a él le va a encantar. Uy, a mí me encanta el queso. Bueno, y nos vamos a la siguiente parada. Y bueno, ahorita estamos en la parroquia de Yud. Más conocida como la Ye. ¿Por qué? Porque por allá se va a Cuenca, por acá se va a Guayaquil. Quito. ¿Por allá Quito? Sí, para acá Guayaquil. Para allá Guayaquil, por allá Quito, por acá Cuenca. Y pues la comida típica de aquí de Yud es la fritada, como puedes ver. Ha sido la fritada la comida típica de aquí, así que vamos a probarla. ¿Qué es la diferencia de la fritada de aquí de que las otras fritadas que hay, no sé, en Ibarra, en Río Bamba, en La Merced? El sabor, mi hija, la sazón también tienes que probarla conmigo y vas a ver la diferencia. Y obviamente el montecito con cáscara infaltable aquí en la tierra, ¿cachás? Y esto te ayuda como un digestivo. Te raspa todo lo malo de tu estómago y luego sale. Es como un laxante, mi hija, ¿cachás? Viene con su tostadita, su madurito frito y este la fritada. Está increíble, está muy buena. Cabe en el calcasio que nos obsequiaron, como donde sea, de daño, es bonito así de yapita para la probadita. A ver, yo te voy a dar comer el platanito en la boca, haciendo el labio así. La verdad es el primer lugar que veo que venden el mote así. En Quito no venden el mote así. Es que venden mote pelado, ¿verdad? Ajá. Es que el mote pelado, para hacer el mote pelado usas químico, pero en cambio este es súper natural porque está con cascarita y todo, mi hija. Es la ventaja, la diferencia, mi hija, y el sabor también. Bueno, a eso sí le califico un 10 de 10. ¡Oh, te rudo! Y bueno, ahorita estamos en tambo. Esto no estaba planificado, pero yo les dije, oigan, ¿sabes el trago conocido por aquí? Y me dicen, el del yaku, el mishkituyito. Así que andamos en búsqueda de un mishkituyito, pero así medio... Medio de la charta de tambo. Medio así... Dicen que con eso, aquí está la gente segurada del coronavirus. 100% remedio para el coronavirus, efectivo. Sí, istanco. En español sería como un bar. Istanco se dice en quichu. ¡Bes y buenos días! Imagínense que uno de los famosos ven a Comtash emitiendo. Y recomendación de mí, verá. Yo que he venido siempre, ya sabes. Es uno de esos puros de aneveras, así, que curan la gripe, el coronavirus, todo. Bueno, ya deme un hito. ¿A cuánto está? 50 litros y 1.25 en medio. Un medio nomás, porque tengo que volar a quito de regreso. Imagínense en qué baratísima, 1 dólar 25 en medio. El mishkituyito. El mishkituyito. Les invito, saquen sus dos soldados legionarios. Y les invito a la cancha de boli. Y nos pegamos un mishkituyito. Más bien le invito, escoja dos soldados legionarios, los mejores de usted. Y le invito al terreno en una cancha de boli para jugar. Cumeco a boli, y ahí le doy la chuya y todos tomamos un mishkituyito. No sabe cómo está el país, se ha hecho pedazo y yo estoy pensando en tomar y jugar. ¿Qué le pasa? Igual ni siquiera pasaste, así que hubiéramos estado tranquilos chupando y jugando boli. Tienes razón, apoyo al mishkituyito. Y te asan, loco. Porque les gusta el cuyo y me chuches. Chupemos, chupemos, que chuches ya. Ya le doy una, saca el mishkituyito. Prueba el chago de mi siarta, de tambos. Oigan, no somos alcohólicos, migenes. ¿Y cómo se debe, migenes? Esto sí te dé... ¡Ay! Esto sí te derrite el estómago, güey. ¡Ay, Dios! Broma, broma pesada sale mal. Vamos a dar un mishkituyito a uno que está hecho punta. Dale, dale, dale. Sí, dale, dale. Verás, tú te responsabilizas, ¿eh? Se me va a sacar la punta, pero salte a ti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Toma, traje! ¡Feliz cumpleaños, migen! Bueno, ya llegamos a Biblian, la famosa tierra de las cascaritas. Sí o sí, teníamos que hacer una parada, porque aquí se le conoce con la tierra de las... Las cascaritas es como su puerito del chancho. Exactamente. Miren, hacer que se hable del chancho. También se le conoce como cuchilandia este sector. Cuchilandia. Vamos a lo que venimos. A ver, de una. A ver. A ver, cuesta cinco dólares la cascarita. Vamos a ver qué tal está. Para llegar, para llegar, que estamos ya, que nos atrasamos al vuelo. ¿Qué vas a saber de cascaritas? Estas son las cascaritas de a de veras, todas las que haces. Bueno, ahí vamos a probar las famosas cascaritas por primera vez. Muerde y verás que se derrite en tu boca, porque son suavecitas. Están muy buenas. Deliciosas. Comidas de dioses. No es por nada, pero sí me pareció un poco caro. Cinco dólares. O sea, con cinco dólares, con cinco dólares en otro lado, una fritada. Completa. Yo creo que sí está un poquito elevado el precio. Ya me vieron cara de turista. Pero bueno, la cascarita le pongo un ocho de diez. ¿Por qué, Martín? He visto en TikTok en algunos lados que dicen que es medio costoso. Claro. La cascarita donde sí es costosa, eso sí. ¿Son estas las mejores cascaritas o las que hace el plata? Sí. Y bueno, hasta aquí ha sido este chulla video. La verdad nos faltó probar el motepillo de Cuenca, pero ya no alcanzamos. Igual nos pusimos a chupar un chasis y ya me estoy atrasando al vuelo, entonces ya me tocó venir directamente al aeropuerto. Así que este es el bajativo, porque sí nos mandamos también un montón de comida. Así que el bajativito. Ya para que vayas volando antes de que subas al avión, mi gente. Salud. Salud, salud. Oye, ¿cuándo vas tú a Quito? Cuando me invites, mi gente. Vamos, le estoy cuestrando ya. Ya, vamos. Pero tome, tome. Salud. Si me chumo, me voy. Claro, yo hago huevadas si me chumo. Salud, salud. Bueno, bueno. Díganos a qué provincia quisiera que vayamos a conocer tus platos típicos. Uf, quedó ardiendo. Ay, duele la cabeza. Y hemos hecho algunos videos para Facebook, para algunas redes sociales con Memito. Sí, chavé. Un gusto, mi gente, tenerte en mi salta. Espero que te haya gustado todo. Gracias a ti por la invitación y siempre lucha por sueños por su país, cuando los impuestos no jueguen con Rugal y se sumarán en épocas de chavos. Cuídese. Nos vemos. Vamos, que nos aplazamos al vuelo. Ya me tengo que ir, Memito. Ya. No, no, no te vayas, mi hijito. Eres chévere. Ya me tengo que ir. Méteme en la bolsa si quieres, chévere. Vámonos, chuchacita. Voy en tu bolsillo, si doy. Si doy. Llévame. No, me tengo que ir. O quédate, chuche, quédate. A tu ñaña, como sea, le llevo, pero... Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos.